Supongo que conocerás esa serie que lo petó el año pasado, en la que una extraña criatura que vive oculta en otra dimensión, amenaza a todo un pueblo. ¿Y si te dijera que algo parecido está ocurriendo en la vida real, solo que el pueblo es la humanidad? El hogar del monstruo es nuestro cuerpo y el demogorgon son bacterias que nosotros estamos creando. Las bacterias son organismos prokaryotas, es decir, no tienen núcleo a diferencia de nuestras células. Son microscópicas y tienen un tamaño de pocos micrómetros. Son los organismos más abundantes del planeta. Son tanto terrestres como acuáticas. De media, se estima que en un solo gramo de tierra se pueden encontrar más de 40 billones de células bacterianas. En total se considera que hay 5 quintillones de bacterias en el mundo. A ver, a ver, a ver, pero entonces, ¿qué es un antibiótico? En 1928, Alexander Fleming, un médico británico, estaba cultivando bacterias en un clato de agar, al igual que hemos hecho nosotros. Pero su placa estaba contaminada por un hongo. Y cuando fue a comprobar el resultado de ese experimento, se dio cuenta de que todas las bacterias que estaban alrededor del hongo se habían muerto por culpa de una sustancia que había liberado el hongo, el primer antibiótico. Un antibiótico, en latín, en contra de la vida, es una sustancia química producida por un servigo o sintética que mata o impide el crecimiento de las bacterias. Y recurrimos a estos cuando tenemos una infección bacteriana y queremos curarla. Casi un siglo después, muchas bacterias han conseguido aprender a defenderse de los antibióticos. Y se están volviendo resistentes. Ya en 1945, se desarrollaron bacterias inmunes a los betalactámicos, los antibióticos del mismo grupo que la penicilina. Pero eso no era de mucha importancia, ya que para esa fecha se habían desarrollado muchísimos más antibióticos. Cada vez es mayor el número de infecciones por neumonía, tuberculosis o gonorrea, cuyo tratamiento se dificulta cada vez más por la pérdida de eficacia de los antibióticos. Las resistencias se generan por la selección natural. Esto es muy sencillo. Por el azar, algunas bacterias mutan y sufren algunas alteraciones. Cuando las bacterias entran en contacto con el antibiótico, la mayoría morirán, pero las pocas que han mutado a formas resistentes serán las únicas que sobrevivirán. Y así, la próxima vez que administres el antibiótico, todas serán inmunes. Lo peor viene cuando una bacteria se hace resistente a todos los antibióticos y se convierte en una superbacteria. ¿Qué tal está el paciente, doctor? Estable, pero es resistente a la cifotáxima. ¿Habéis probado con otros antibióticos? Sí, pero ninguno funciona. Bueno, se nos complica el 4-5. Para evitar que se creen superbacterias hay que seguir tres pasos. 1. Prevención Hay que lavarse las manos adecuadamente para evitar la propagación. 2. Buen uso Toma los antibióticos solo, cuando y cómo te los diga tu médico. Y además, aunque te sientas bien en el de dos días, procura acabar el tratamiento, que es muy importante. 3. Investigación Necesitamos buenos científicos que sigan investigando para encontrar nuevos antibióticos. Soy el último superviviente de la probabilidad de los antibióticos. Os quiero enviar un mensaje. Aún estéis a tiempo. Aún estéis a tiempo de usarlos bien. Porque si no... 2. Prevención 2. Prevención